El pasado 24 de marzo 2013 se llevó a cabo el juramento del Consejo Consultivo para los Dominicanos en el Exterior, Capítulo Canadá, a cargo del señor Ramiro Espino, vicepresidente del Consejo Nacional para los Dominicanos en el Exterior, Cóndex, y secretario de Estado de la República Dominicana. Juan Francisco de Jesús, presidente del CCPD Canadá, inició la ceremonia con un emotivo discurso donde resaltó el entusiasmo y espíritu de equipo de sus colegas. Agregó que el CCPD Canadá está comprometido a velar por los intereses de los dominicanos canadienses y que los proyectos socioculturales que pronto serán anunciados reflejan dicha misión. El señor Ramiro Espino, por su parte, recalcó que la fuerza de este CCPD es su diversidad. Todas las facciones de la diáspora dominicana están representadas. También comunicó a la Asamblea que este organismo contará con oficinas propias en la ciudad de Montreal, a proximidad del Consulado Dominicano. Dichas oficinas serán un espacio clave, enfatizó, para el desarrollo de programas tales como el seguro de repatriación de cadáveres y la asistencia de último recurso para dominicanos en Canadá. El juramento se realizó en el Centro Comunitario La Jeunesse y contó con el apoyo de personalidades e instituciones de la diáspora dominicano-canadiense. Los nuevos administradores del CCPD Canadá son Juan Francisco de Jesús, Ricardo Reynoso, Ramón Gutiérrez, Alexandra Regalado, Eduardo Salcedo, Alexander Vargas, Miguel Almanzar, Zoraida Cuevas y David Stubstejada. El evento congregó a más de 160 personas, las cuales aplaudieron en repetidas ocasiones los anuncios hechos por el vicepresidente Espino y los reconocimientos otorgados a miembros destecados de la comunidad. Aquí les dejamos con unas cuantas impresiones de esta tarde. Gracias, gracias por el reconocimiento. Lo voy a colocar en mi oficina. La comunidad tiene deseo de trabajar unido y yo creo que con un gran esfuerzo de la consul, del embajador y el condés podemos hacer un equipo mucho más sólido y podemos ayudar a muchas personas dominicanos que residen en Montreal. Y el gobierno dominicano está presto para eso, quiere darle la mano a todos los dominicanos que viven fuera del país y una de las instituciones creadas para eso fue el condés y ya tenemos el consulado y tenemos la embajada. O sea que me siento muy bien con la acogida de todo. Esto es una fiesta de familia. No sé cómo expresártelo porque son emociones que no se pueden expresar, pero me siento sobre todo, le doy muchas gracias a Dios por vivir este momento. Muy honrado, me siento con personas como ustedes que son mi familia y para mí significa mucho esto, me da más fuerza para seguir ofreciendo lo mejor de mí. Va a resolver muchísimas problemáticas que sucedían mucho antes. Así que yo creo que va en la buena dirección, está caminando en la buena dirección y vendrán cosas mejores. Estamos huyando por eso. Y relativamente a la actividad, sí, escuchen, es importante, muy importante, porque ya yo he hablado con varios de los dirigentes y personas que se ocupan con ustedes, principalmente los dominicanos aquí en Montreal, en Laval, en Gatineau, Ottawa y todo, que han habido muchos intentos de reunirlos y de juntos organizarse y hacer demandas, reivindicaciones que son justas, ¿ok? Para todo. Y eso, sépalo bien, si lo hace solo, eso no funciona. Hay que unirse y hay que apoyar esos grupos y organismos que tienen buenas intenciones y reunirse todos para hacer la fuerza. La unión es la fuerza, recuerden. Gracias. Para ti, Tana, ¿qué piensas tú de la idea de conformar un comité para las mujeres dominicanas aquí en Canadá? ¿Qué opinas tú de eso? Yo opino que eso está muy bien, porque nosotras las dominicanas necesitamos un comité para muchas cosas que no tenemos nada para hablar, para muchas cosas que hay aquí que hacer. Propagar más el conocimiento a que ellos sepan y que el Consejo progrese con buenas ideas y buena disciplina, honestidad, honradez, eso esperamos. Bueno, el mensaje que le envío a todos los dominicanos y a las dominicanas es que traten de superarse, traten de estudiar, que solamente se consigue el éxito estudiando, preparándose, y van a tener mejor vida, van a poder ser gente en la sociedad. Para mí es un orgullo saber que hay un legislador dominicano representando a la comunidad aquí en Canadá. O sea, que de verdad que hay que estudiar para poder tener un mejor futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Que este momento sea de fuerza para todos, para que nos unamos y nos ayudemos todos. Es un honor para mí de participar a esta maravillosa soirada, es un evento que me toca al más profundo de mí mismo. Yo digo, buenas fiestas, y pues, yo quiero que todos los dominicanos pongan su lugar en esta sociedad, que nos ofre todas las posibilidades. Entonces, es a nosotros de aprovechar al máximo para integrar la sociedad. Ok, gracias. Es algo realmente que la comunidad lo necesita. Y yo creo que cada quien, cada persona, de lo que forman la directiva, pues, tiene la capacidad para hacer su trabajo. Y yo creo que con Dios adelante vamos a lograr muchas cosas positivas en la comunidad. Y muy pronto podrán buscar todas las informaciones del CCPD aquí en Montreal, y la página es www.ccpdecanada.org. Ahí pueden estar al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo por la comunidad dominicana aquí en Montreal. Lo veo del lado positivo, porque veo mucho entusiasmo en la comunidad dominicana en Montreal. Veo que hoy se ha rompido el mito de que nosotros dominicanos en Montreal no somos unidos. Y hoy estamos dando la demostración de que somos fuerza y que vamos a seguir para adelante con todos estos buenos proyectos. Vamos a desearle lo mejor, estaremos dispuestos a trabajar con el Condes. Como lo dijo Espino, el Condes, ellos dirigen, pero el Condes somos todos y cada uno de los dominicanos. Con respecto al seguro, yo voy de acuerdo. Que ese seguro se haga por las circunstancias de que no tenemos que andar con la tica. Y hago un llamado a la comunidad dominicana aquí, que este no sea el último evento, sino que trabajemos todos unidos para seguir más adelante. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Tengo un promedio de 3.000 CD en el negocio, están todos encajados. Y eso yo se lo voy a donar a la organización para que los venda para profundo de la comunidad. ¿Qué te gustaría ver a nivel del desarrollo de las artes y la cultura entre la comunidad dominicana aquí en Montreal que este organismo puede desarrollar? Yo pienso que hay que darle más importancia al arte y a la cultura para nuestro pueblo, que es un pueblo lleno de color y de música y de alegría. Creo que es importante el arte y la pintura, la música, es muy importante. Yo le mando un saludo a Teresita, a Wilson y a todos los dominicanos que están allá, de parte de Tana, en vivo. Bueno, yo quiero expresarle a todo este público maravilloso, a mi gente, que no pudieron estar aquí, pero que son parte de este proyecto y que este proyecto lo vamos a hacer con mucho corazón, con mucho entusiasmo y con mucha unión, unidad que necesitamos aquí para nuestra comunidad. En beneficio para nuestros hijos, que son el futuro, tantas cosas que podemos hacer en conjunto, pero tenemos que unificarnos y estar unidos y decir, soy dominicano, de verdad, como dice esa canción. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la invitación entonces queda abierta, amigos dominicanos residentes en todo Canadá, a que vengan y se informen acerca de lo que es el Consejo Consultivo y sobre todo lo que el Consejo Consultivo puede hacer por ustedes. No se olviden, la dirección es info arroba ccpdecanada.org. Así que es una invitación. Reportando para el CCPD Canadá, Catálisis Media y Andrómeda Films. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!